Una parte de esta vivienda ubicada en la colonia Escalante, número 2 en Ilopango, se desprendió en medio de intensas lluvias. Sus habitantes, junto a la alcaldía, han realizado obras de mitigación. Si las precipitaciones siguen, tendrán que abandonar la casa para prevenir una tragedia. Ha ocurrido en los inviernos así, que ha hecho tiempo por el lado, pero no se ha ido así como ahora, porque ahora sí fue demasiado devastador lo que nos pasó aquí. ¿Y estaría dispuesto usted a algún albergue? Pues sí, si los toca los vamos a ir, ¿verdad? ¿Pero de momento no? Por el momento, bueno, vamos a ver si vemos que esto sigue aquí, nos vamos a ir nosotros. Protección Civil de la zona también ha verificado en la colonia Escalante 3 y la 11 de septiembre, donde los daños por las lluvias parece que serán irreparables. La Escalante 3, que pega con don Carlos, ¿verdad? Ahí ellos están tratando de ver cómo consiguen plástico para poner, aunque ya el agua ha minado bastante y está cargada la tierra y es complicado colocar plástico. ¿Cuántas personas del Escalante 2, 3 y 1 son sujetas a ser personas albergadas? En la comunidad 11 de septiembre, que es el Escalante 1, ahí hay como 20 familias. Luego, el Escalante 2, 3, serían otras 10 más. ¿Estamos hablando de 30? 30 familias, que son la franja del abismo que está ahí, la carca. En medio de la alerta roja, estas personas podrían sumarse a las más de 180 albergadas en Ilopango. En el departamento de San Salvador, más de 5,600 familias han sido afectadas directamente por las lluvias. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.